La traducción de Moshe La traducción de Moshe Y habló con cada uno Y eso lo vamos a ver un poco más Ahora la mayor parte de esta perashah Esencialmente habla de la muerte de Moshe No exactamente la muerte, pero el fin El fin de su reinado De hecho cuando está hablando estas palabras Ya había puesto a Yoshua A cargo de De entrar al pueblo Al pueblo Al pueblo de Israel, a la tierra de Israel Como ya hablamos la semana pasada Ahora, aquí hay unas Unas cosas interesantes, gramáticas Y de que se estudia La Torah en forma más profunda Dice Nosotros tenemos Dos veces Está la palabra Moshe entre medio Vayelech se escribe Vav Yud Tengo la Vav Yud Vayelech Es una palabra muy fuerte Muy difícil Vayelech Es la Una lástima ¿Qué pasó esto? Es una palabra que cada vez que aparece Habla de algo que no va a hacer tan bien Vayelech Moshe Podríamos Leerlo de la siguiente manera Podríamos leerlo Es una lástima Lech Se fue Se va Ahora que vamos a decir Si se va Moshe No es el contexto natural Es decir Solamente se llama Se llama Un Perush Se llama Lefarech Se llama Esto es simplemente Una No sé cómo se dice en castellano Eso Pero es Es cambiar un poco El significado De la palabra Cambiando Como En forma de leerla Entonces Vay Shalach Moshe De eso significa Vay Shalach Moshe Significa Que Es una lástima Que Moshe se va Eso es lo que está diciendo aquí De aquí se nos va a ir Un Vay Es lástima Y solamente Lech Shalach ¿Dónde está escrito Vayelech? Está escrito Lech Lech Está escrito En Abraham Abinu Está escrito Lech Lecha Ándate de ti Y eso Te está hablando De Teshuva Aquí Moshe Rabbeino No está hablando De Teshuva Está hablando De Que se va Moshe Rabbeino Se va a otro mundo Pero al mundo verdadero La gente Tiene Tenemos Todos los seres humanos Tenemos un pequeño problema Una 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 distorsión De las cosas Nosotros Esencialmente Somos eternos Fuimos Hechos Para ser eternos Ahora Lo que se muere aquí No es Yo Lo que se muere aquí Es el cuerpo El cuerpo no es yo El cuerpo Es producto Del pecado De la amarición Que caímos En este mundo Que este mundo Según Al de acuerdo A los cabalistas Esto es Esto es El mundo Animal Y aquí Estamos instalados En el mundo animal Y aquí En este mundo animal Hay que tener el cuerpo Eso es lo que se queda Aquí Se queda el cuerpo Y nosotros Y nuestra alma Sigue Pero cada vez Nosotros Estamos Más desconectados De nuestra alma Nuestra alma Tiene cinco Pedazos Tiene una La más alta Se llama Yejidad La que sigue Se llama Haya La que sigue Se llama Neshama Que nosotros Llevamos Neshama Todo La que sigue Se llama Ruaj Y la última Se llama Nefesh La Nefesh Es la más baja Esencialmente Una piedra Es Nefesh La parte Digamos Esta Cuando El Ser humano Cuando se muere Lo que se muere Es el cuerpo El cuerpo Gracias a Que estaba Conectado Con su alma A través De la Nefesh Y a través De otras cosas Se llama Selem Son Cosas Un poco Son cosas espirituales Que nos conecten Nos van subiendo El cuerpo Se mantiene Más arriba Teóricamente Nos mantenemos Más alto Que los animales Y por eso Cuando uno muere El cuerpo Se queda aquí Porque este es su Lugar De ser Pero Se llama Morir Porque El cuerpo Se llama Morir Porque cayó De una realidad A otra realidad Porque nosotros De todas maneras Nosotros no somos animales La Gemara dice Que somos Tres Son parecidos En tres cosas Un ángel Tres cosas Un animal Tenemos La mitad Quiere decir Que la mitad De nosotros No es Cuerpo No es materia Y la materia Cayó La materia Subió Pero no subió Lo suficiente Cuando venga El Mesías Van a venir Años de cambio Esos años de cambio ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ser Cambios espirituales Que van a darnos Más fuerza espiritual Y que nuestro cuerpo Se va a hacer espiritual Finalmente La gran La gran cosa Que va a pasar Que bueno Después de muchos años No de una cosita chica Así de seis mil años Nos vamos Vamos a A transformar Al cuerpo En espiritual Completo Pero El cuerpo Partió aquí No como cosa espiritual Sino que Como cosa material Vamos a subir La materia Es un concepto Que se usa mucho Que nuestro trabajo Es subir la materia Pero eso no es Esencial del trabajo El verdadero trabajo Nosotros lo he dicho Varias veces Es que nosotros Cambiemos Y que mejoremos Los daños Que tiene Nuestra alma Nuestra alma Entonces Aquí Moshe Vayelech Moshe Es En este mundo Lo que quería explicar Es que Irse de este mundo Nos parece una cosa terrible La gente Antiguamente Se Se rajaban Se rajaban El cuerpo Se hacían heridas Etcétera Etcétera Pero Realmente Irse de este mundo Es lo mejor Que le puede pasar A una persona Porque Hay dos opciones Si la persona Está muy dedicada A la Torah Y está muy entregada Al servicio divino Bueno Ese es otro caso Pero la mayoría No estamos en eso Estamos apenas Y si nos llaman Es porque ya No tenemos mucho más Que hacer aquí Y una lástima Que nos quedemos Aquí Sin tener una opción Para seguir subiendo Subimos lo que subimos Ahora Este mundo Relativo al mundo Que viene Es como el alcantarillado De este mundo Que está bajo la tierra Yo he escuchado Que en China La gente Para poder Que han tenido Por ejemplo Dos hijos Tres hijos Hace 10 años O 50 años Que estaba prohibido O 30 años Estaba prohibido Y se escondieron Se escondían En los alcantarillados En China Que son enormes Y ahí vivían Yo una vez Escuché un señor Hablando En chino Pero lo tradujeron Que el señor El señor Explicaba Cómo había vivido Ahí en el alcantarillado Y bueno Él se acostumbró Se acostumbró A todo Finalmente Una persona Viviendo en el alcantarillado Cree que el alcantarillado Es fabuloso Es precioso Bueno Pero una persona Que ya está de afuera Lo encuentra adiondo Y a eso Es horrible De mal olor Y pero Se acostumbran Entonces ¿Qué pasaría Si alguien Se hizo como una comunidad Dentro de el alcantarillado Bien Se dice Y alguien se muere La gente Todos se van a poner a llorar Porque ya se le fue El amigo no se murió Sino que se arrancó Se le fue para afuera Bueno Las personas Más inteligentes Van a pensar Bueno Este hombre Por lo menos salió de aquí Pero los que son Los otros Que ya nacieron ahí Y todos Creen que esto Que es lo mejor Que hay en el alcantarillado Y eso no somos nosotros Nosotros digamos Debemos comprender Que en este mundo La única opción Que tenemos Estar aquí Es para Tratar de corregir Nuestra alma Arreglar los daños Que tienen Producto O de los pecados Que cometimos nosotros O los pecados Que nuestra alma Cometió En alguna otra En alguna otra Vida O que simplemente Se dañó Con el pecado Con el pecado De la dama Rishon O los pecados De la dama Rishon Ahora Aquí estamos En lo siguiente De verdad De verdad Este mundo Es lo mismo Es como el alcantarillado Respectivo Hacia donde va El alma Ahí tú me decís El alma Va al guenón Bueno ojalá Que no vayamos Al guenón Que lo veamos Corregir aquí Pero si no Corregimos también Es mejor que acá Porque allá Se muere un año En corregir Aquí uno Te puede tomar 80 años O 100 años 120 años En corregir Lo cual es De un tiempo Enorme En este mundo Usted mire Mire alrededor Miren Escuchen las noticias Todo es malo Este es el reinado Del mal En este mundo Reina el mal El mal completo Pero Reina Tienen rey Tienen de todo Sacrificios de niños Tomas de sangre de niños Todo Todo existe Hoy en día Todo La gente que manda No hay nadie Que es bueno Y entonces ¿Qué es lo que nos queda aquí? Aquí nos queda La opción esta De bueno ya Algún día Vamos a salir de aquí Pero tenemos que prepararnos Para eso Y el que se nos separó Perdió el tiempo aquí Porque mejor no hubiera venido Entonces Aquí Beyelech Moshe Moshe Cumplió Con su Moshe Rabenu Cumplió con su objetivo El objetivo era Sacar al pueblo De Egipto Pasarlo por el desierto Y entrarlo a la tierra de Israel Desafortunadamente para él Él quería entrar a la tierra de Israel Y no pudo entrar ¿Por qué no pudo entrar? Bueno Porque Ya lo hablamos eso Pero hay un problema que dice ahí Porque no tuvieron Noemán timbí Dice Hashem Le dicen No creyeron en mí Lo que tenía que hacer ahí Moshe Baveino Con la roca Con la cela Era hablarle Si le hubieran hablado A la cela Hubieran subido Todos a otro nivel Como le pegó Si hicieron este nivel En el nivel donde la gente Entiende a palo No en el nivel Estaba sentado Yo estaba sentado en la mitad Me mandó su vara Pum Y me pegó En la cara Gracias a Dios Me pegó en el ojo Bueno y el que se estaba Voltando mal Era yo Pero había el palito ese Y de ahí nunca copié más Porque el pánico que me dio Fue enorme Entonces uno aprendía Con el palito El palito no era algo Hoy en día está prohibido Un profesor que tenga Un palito ahí para Un palito Que nosotros decimos Educativo Ese va preso Hoy en día el mundo Que al revés El mundo Es un mundo Que estamos tratando De hacerlo cada vez Más malo Porque hay gente Que no entiende Sin el palito Que son los niños Esencialmente Pero las personas Que son Las sociedades Que son menos Culturales Ellos entienden Solamente a palo No por dibur Entonces yo quiero Solamente decir Ese ejemplo Solamente para que Entiendan que hay una diferencia Entre pegarle Y hablarle Espiritualmente también Olamadibur Es un olamio Olamadibur Hay olamadibur Que es donde hablamos Olamadibur 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 Sobre ese mundo Está el olamadibur Sobre ese mundo Está el olamadibur Donde se piensa Y el marido De la maksheba Que es la razón La razón En español Dice Es que Hay una Hay una necesidad Hay algo Un primer pensamiento Menos que pensamiento Para hacer algo Ese pensamiento Eso es más alto Que un pensamiento Se llama Razón En hebreo Y eso son Distintos Distintas Formas Distintas dimensiones Del mundo Si lo queremos Decir de esa manera Se puede entender bien Ahora El que no entiende No entiende Pero el que entiende Algo va a ganar Con eso Que el mundo Está dividido En esas cuatro dimensiones Y Bueno Y no Ese tema Es un tema Muy largo Y muy profundo Entonces Lo que está aquí Entonces Moshe Rabbeino Por no haber hecho eso No pudo entrar Al pueblo de Israel No pudo entrar A la tierra de Israel Donde Donde Se hace el ticún Porque el verdadero ticún Es aquí en la tierra de Israel Pero Por ahora Estamos Sin esa opción Porque La mayoría De la misión Que tienen que hacer Con la tierra de Israel Que son las que nos ayudan Haciéndolas Podemos corregir Nuestros daños Esas ya no se pueden hacer Porque no tenemos El beta militar Mi rabino El 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 rabino Él me enseñó Lo siguiente Me dijo Dime una cosa Me dijo ¿Por qué esto que hay aquí Este estado que hay aquí No es No, no No, no No, no No, no No tiene nada De lo que deberíamos tener Yo dije No, no sé Rav ¿Qué quiere decir? Me dijo Porque no tenemos lo esencial No tenemos El arabait No tenemos El monte del templo Y no lo podemos tener Ha habido oportunidad Que tuvieron tenerlo Y no lo pueden tener Porque tienen Esta gente Tiene compromiso Con los que son Los dueños Del país Y entonces No se pudo hacer eso Y no se hizo eso Ni se iba a hacer tampoco Porque eso está en manos De Hashem Entonces cuando nosotros Tengamos eso Con la llegada del Mesías Ahí se van a poder Van a llevarse los sacrificios Van a llevarse los sacrificios Va a estar todo el servicio El servicio divino Va a cambiar el nivel De caducidad también En la tierra de Israel Hoy en día Hoy día tenemos Este Empezamos el año Shabbático Empezamos el año Shabbático En Rosh Hashanah Pero la santidad La santidad del Shabbático No la tenemos Y si alguien la está contando Que hay santidad El Señor está muy perdido ¿Por qué? Porque la santidad El Shabbático que tenemos Es de Rabanán No es de la Torá Para que sea la Torá Se necesitan muchas otras Muchas otras características Claro Tenemos prohibido Por ejemplo Muchas cosas Plantar y todo Pero todo de Rabanán De la Torá No hay Shemitah Así piensan la mayoría De la mayoría De los Rabanín antiguos Y también de los nuevos Entonces Entonces Hoy en día No hay santidad La tierra está Mejulele Se dice Está Profanizada Y especialmente De los últimos Los últimos 70 años Y un poquitito más Ellos Se han hecho Más profanas O sea Hay ciudades Que son absolutamente Aquí hay ciudades Y lugares Que son absolutamente Perversos Hay una ciudad Que se llama Tel Aviv Que fue Fue premiada Por la ciudad Mejor Para ser gay Yo creo que Y para pasarlo bien Yo creo que Cuando uno Pasan esas cosas Uno tiene que entender Dónde está viviendo Está escrito en las clalotes Que cuando pasan Unas cosas así Nos van a vomitar El Ramoche Cordovero Lo que dice Que cuando Que cuando venga El Mesías Vamos a salir De aquí Eso lo dijo Hace 500 600 años Él dijo Que vamos a salir De aquí Vamos a salir Al desierto Por eso Aquí hoy día Todo lo que construimos Aquí Que 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 Es algo Es pasajero La verdad La verdad La verdad La verdad La construcción Va a ser espiritual Nosotros Se construye Un edificio enorme Y precioso Cuando venga El Mesías Esos edificios No van a existir Porque fueron construidos Primero la mayoría Con Gilul Shabbat Y si no No es Nuestro problema No es No es No solo edificio Cuando si yo tuviera Mi alma Corregida Completamente Vivíamos en carpas Simplemente Porque así vivió Abraham Abinu Y Yitzhak Y Yacob En carpas Y ellos sí que estaban conectados Ellos sí que estaban conectados Con la Con la Con la Con la Estaban conectados Con Hashem Directamente Porque una persona Que no tiene Que no tiene defectos No tiene necesidades Porque está Chalem Se dice Está completo Una persona Está como No le falta nada Si a mí no me falta nada ¿Quién necesito Ir por un lado Para otro? ¿Quién necesito Yo ir a A darme una vuelta A otra ciudad? ¿Quién necesito Yo ir a un ¿Cómo se llama? A un supermercado A comprar Cuando yo Voy a tener Mi vaquita Voy a tener Mis corderitos Y ahí voy a tener La carne Y voy a tener La leche Para los niños Y voy a tener Una huertecita Con todo orgánico Y eso me voy a comer Y ni siquiera mucho Porque está escrito Que van a crecer Van a crecer árboles Y que nos van a estar Aladitos nosotros Para que podamos cortar Y sacar y comernos Para poder comer eso Y con eso Vamos a alimentarnos Con una fruta Y no vamos a tener más hambre Y nos va a alimentar Completamente Porque lo que nos alimenta Es la fruta Es la luz de Hashem Que hay adentro Para avisar Entonces cuando Lleguemos a ese nivel No vamos a necesitar nada Y cuando no necesitemos nada El mundo Nosotros vamos a ser Mucho más felices Y vamos a estar felices Con lo que tenemos Y no vamos a necesitar Toda esta locura De autos De autos eléctricos Y todas esas cosas Que la gente pasa soñando Y que bueno Que nadie los ve mucho Se ven poquito Porque bueno Vamos a ver Si lo van a hacer o no Esto es todo Esto es una parte De una Está todo construido Todo está construido Como dice el Leshem Por la Suamad de la Nahash Por la inmundicia Que le metió La nachacha al mundo Y cómo Qué es lo que es eso La palabra Nahash Es la palabra Nah Nahash 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 Significa descansar Es el descanso Todo lo que está hecho El mundo Para vivir mejor ¿Qué significa Mejor espiritualmente? No señor Para que te sientes Mejor Para que te duermas Una mejor cama Que tenga una mejor pieza Que tenga el agua Que te llevo a tu casa Etcétera El resto Pero el mundo Siempre ha vivido Han sido siempre Mucho más feliz que nosotros Y han vivido Con mucho menos Materialmente Y también Lo que nosotros Por ejemplo La comida que nosotros Es toda es basura No es Eso no es comida buena Es basura Toda esta comida Que comen eso Eso no sé Cómo se llama Bamba No sé cómo se llama En español Biscuiti Todas las cosas Todas las cosas Que comen los niños Esa dulcería Que comen día y noche Eso es todo Es basura Las pizzas Otra basura Y todo es basura Bueno y comemos basura Y comemos Y felices comiendo basura Ahí no han llevado Ahí no han llevado El fin del mundo Pero vamos a salir de eso Entonces Moshe Rabbeinu Cuando se va Él está haciendo Su último trabajo Ese último trabajo Es Perdón Y sigue También Lástima lo que habló Esta debarín Estas cosas Váy En lástima Daber Habló Estas Estas Adbarín Estas palabras Aelú Alcohóis ¿Por qué vay? Porque aquí Se está Hablando De Está hablando De otra cosa ¿Por qué? Está La palabra Daber Se refiere Al que habla Al que dice Daberín Adabarín Está hablando Sobre tres Sobre tres cosas Porque está aquí Con patas ¿Quiénes son? Los tres que hablaron ¿Quiénes son los tres que hablaron? Habían tres grandes Medivín En el desierto Fue Miriam Fue Moshe Arón y Miriam Lo que Miriam Hizo Fue traer el agua Todos han escuchado Del Han escuchado Del Ber Miriam El Ber Miriam Con eso tomaban agua Todos Se murió Meta Miriam Se acabó Se acabó el agua Y después volvió ¿Cuándo volvió? ¿Cuándo volvió? Y está escrito eso Está escrito en Bad Midbar Pérez En el primer Pazuc Dice Betamat Miriam De Ein Main Se fue El Ber Miriam Hoy en día existe todavía Está en el Está en el En el Tiberias Está El Ber Miriam Está dentro del Tiberias Y Arisa Sabía donde estaba Y fue Y le dio de beber De esa agua Al Rav Haim Vittal Y al Rav Haim Vittal Cuando tomó esa agua Toda la cabalá La supo Y entendió todo Y era De cabeza dura Al principio No podía entender Y Arisa lo llevó Y le dio De Hazar De Eshut Moshe Entonces ahora Por el Eshut de Moshe Volvió El agua De El agua De El agua De Miriam Meta Arons Murió Aron De Se fueron Las nubes Se fueron Las nubes Porque Por el Por el Por el mérito De Aron Teníamos nubes Que nos cubrían Nos cubrían Del frío Y del sol Y entonces Esas nubes Eran muy importantes Para estar en el desierto ¿Y por cómo se sabe eso Que está escrito Vaya 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 Podría uno leerlo Barraú Col Edad Toda la congregación Vio El Alticrei Alticrei Vajirú Era Va Vajerú Eso Está escrito Allá ¿Y qué quiere decir? En el Pasúl 29 Está escrito eso ¿Qué quiere decir? Si uno lo lee Vajirú Diciendo Vieron Toda la congregación Vieron 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 las nubes Pero se lee No se lee Se lee Va Y In 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 Sari Se lee Va Va Yirú Va Yerú No Va Barraú Va Yerú Sino que Va Yerú Y eso Significa Significa Eso ya Es temer Ver Ver Y temer Están muy conectadas Dos palabras Para que sepan Ver Y temer Están muy conectadas Es otra Bacha larga Así que no vamos a entrar en eso ahora Y es que significa Que temieron No las vieron No tanto que las vieron Temieron ¿Por qué? Porque se fueron Porque se fueron Y volvieron Ananim Volvieron Por el mérito de Moshe Volvió Murió Moshe Se fueron Las tres cosas ¿Qué se fue? Se fue el man Que era de Moshe Se fueron Ahora todas Es un Moshe El man De Moshe Que era la comida Era después El techo de nube Se fueron Y el agua Se fue Cuando murió Moshe Metruculam Todos murieron Y está escrito Está escrito Que todos murieron Los tres murieron Como uno Como está escrito En Saharía En Saharía Eh Once Versículo Ocho Está escrito Así De Ajid Sholoshet A Roim Y voy a Y voy a Ajid Es como Es como voy a Eliminar Los tres Roim Los tres pastores En una sola ¿Qué significa En una sola Significa En una sola Nube En un solo Mes Y preguntan Y se preguntan ¿De qué Y que ellos murieron En el mismo mes? Véalo Véas a la Benizan Meta Miriam El día El día Diez De Nizan Murió 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 Miriam Aquí Fíjense El día El día El día De Nizan Murió Miriam Y fue el mismo día Diez de Nizan Que agarraron ¿Se acuerdan? Que agarraron El cordero Antes de Egipto Y lo amarraron Y ese día Nosotros lo llamamos Shabbat Takadol Entonces Y ahí Preguntan ¿Por qué no lo celebramos El día De Nizan? Si fue el día De Nizan Porque vemos Siempre el Shabbat Antes de salir De Pesas Y una de las razones Es que porque Ese día Ese día Si lo hiciéramos El día De Nizan La gente pensaría Que es porque Murió Miriam Y por eso Hacemos ese día Ese día Tan grande Entonces por lo tanto Se hizo en Shabbat Porque podría haber sido Por la fecha No Mejor se fue Por el día Semana No por el día Del mes Porque si no Podrían O poniarían Ese día murió Falleció Miriam Aarón En el Rosh Hodeshav El Rosh Hodeshav Desde el Hodeshav Ahí murió Aarón Un Moshe Besayn De Adar Moshe Raveino Faltó El día Siete De Adar Y también nació Y entonces ¿Y para qué Dice Entonces por qué Dice arriba Que murieron Todos en el mismo Reágen En el mismo Luna En el mismo mes Quiere decir El Alomar Lejá Para decirte Que Iván Shemet Moshe Que Ilum Etukula Cuando murió Moshe Que Ilum Hació lo mismo Que se habían muerto Los tres juntos ¿Por qué? Porque como tenían El agua de Miriam No se veía Que Miriam Había muerto Como tenían Las nubes No se veía Que Aarón Había muerto Ahora que murió Moshe Y se desaparecieron Las tres juntas Fue como que De ahí ya Era claro Que todos murieron Y eso es lo que Nos viene a enseñar Aquí De eso Que significa Los tres que hablaron Se fueron Ese día Eso es Lo que teníamos que ver Ahora Lo que yo Quiero comentar Sobre lo mismo Sobre Sobre Bayelech Moshe Moshe Y eso tomó 40 años Eran todos Ahora Todos estaban Bajo el nombre De Israel No habían Bnei Israel Día Am Am Que es el Ederra Todos estaban Bajo El pueblo De Israel El nombre De Israel Entonces Esto Estas Ellos Estaban Metujer Incompleto Ellos eran Cuando salieron De Egipto Salieron 600 mil Yudim Hombres mayores Habían niños y mujeres Eso no se cuenta Por ahora Ahora ¿De cuántos salieron Hombres del Ederra Lo mismo Equivalente 2 millones 400 mil Porque ellos Salieron El 20% De los Ederra El Ederra Salió 5 4 veces Más que Am Israel Eso ya Otro tema Hasta que es Un Midrash Hice la opinión De Radio Equiva Y así se Hacía la Como Radio Equiva ¿Cuántos Suman? 3 millones De hombres Que sí que habían 3 millones De carpas Donde vivía Cada familia Recuerden que Las casas Estaban hechas Las carpas De tamaño Que no se miraba Una con la otra 3 millones Y un señor De 120 años Pasó por Cada una De ellas Aquí Vamos a ver Otra cosa Muy importante Y con esto Vamos a dejar Hoy en día Ya tenemos Ese Abad Chuba Se llama esta semana Y hay mucho trabajo Yo tengo que decir Tengo que dar una clase Un ratito más Aquí vemos Que los Los sadikismos Pero como Moshe Que llegó a ese nivel De Hablamos El nivel de Moshe La Shejinah Estaba montada Sobre él Y así manejaba El mundo Eso era Moshe Ellos viven Sobre el tiempo Para ellos No hay tiempo Porque pasar En No sé Cuánto Pues más Digamos Máximo 24 horas Porque eso es lo que tuvo No había más Mucho menos Pero digamos En 24 horas Pasó Y les dio A cada familia Les dio Les dio Reprimendas Y les dijo Qué es lo que tenían que hacer Y cómo iban a hacer Y qué no debían hacer A cada uno Les dio uno por uno Les entregó Lo que tenía que entregarle De acuerdo Cómo era cada uno A 3 millones De familia Cómo uno lo hace En 24 horas Y cómo lo hace Y para qué decir Si le tomó 12 horas La única opción Es que fue Fue por Que los Sadikim Viven En otro tiempo Viven en otro En otra dimensión Porque esto está lleno De dimensiones Pero de dimensiones Espirituales No físicas Que el Sadat Hashem Nos conectemos Con 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 Moshe Raveinu Para que Moshe Raveinu Nos ayude Y sigamos su ejemplo Para que A lo mejor Cada uno de nosotros Puede ser Un futuro Moshe Raveinu Y conectarse Con Con la Shajiná Está conectado Con la Shajiná Aquí estamos En lo mejor De la historia Estamos en el fin Del mundo Las cosas que están pasando Son espantosas Son terribles Nos los sienten Nos los vemos Porque nos tienen Nos tienen ¿Cómo se dice? Concientizados Nos tienen lavado el cerebro Que Y a nadie le importa nada Que Que maten O que no maten O que hagan lo que quieran O de darnos comida Comida La que ellos quieren La basura que ellos quieren Y comerse un pollo Que Que en 18 En 18 días El Señor Desde que salió del huevo Hasta que su edad Y ya el día 19 Está metido en la casa De uno Lo están comiendo Que ese pollo Fue hecho a crecer Por hormonas Lo único que comiste Fueron hormonas Bueno Y así todo 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 Este mundo Y ahora están haciendo Carne Que están hechas De ¿Cómo se llama? De De gusanos De De moscas Y Bueno Ya se lo están comiendo En China Y en todas estas partes Con gusto a carne Y con gusto a todo Y Baruch Hashem Nosotros tenemos Kashrut Y eso es una cosa Que espero Que no salga alguien Con el sombrero redondo Y diga que la cosa Es Kashel Porque va a encontrar Algún Algún excusa Así que es Kashel Porque eso es basura Y la basura Tampoco se puede comer Pase lo que pase Entonces por lo tanto Eso es lo que estamos viviendo Pero esto se está terminando Pero la manera De poder salir bien Pasar por esto Es aferrarnos A la Torah Con todas nuestras fuerzas No hay otro momento Este es el momento Y este es el Shabbat Shuvah Señores Aquí No importa nada Si tiene plata O no tiene plata Yo por ejemplo Ser Feacientemente De alguien que me contó Que tuvo que abrir una cuenta En un banco Un señor que tiene mucho dinero Gracias a Dios Que ayer me lo bendiga Y esa persona Le dijeron del banco Dígame Que tiene En la pared de sus casas Que tipo de cuadro Que tipo Que antigüedad tienen Todo Todo lo que pueda Tiene una persona Que propiedad Saben todo lo que tiene Cada persona Rico o pobre Lo que sea Aquí Nada nos va a servir Nada En este En lo que viene Nada nos va a servir Solamente una cosa Fe enorme Emunah Fe enorme En Hashem Con eso Vamos a pasar Esta gran oscuridad Que viene al mundo Pero vamos a salir adelante Besat Hashem Porque Hashem nos quiere Somos sus hijos Shabbat shalom Y Tvar Tivar Dejatimatovah